Bueno, yo voy a empezar con una pregunta No sé, si prefieren comentar algo No, no, no En realidad me gustaría esto Uno de los miedos más grandes para mí Era la presión de la gente Como, que bueno, que lo hablamos bastante Y como esta cuestión de la participación Que vos ya llegues con éxito Me gustaría que me cuente ustedes Cómo vivieron Esto, porque es distinto pensar Yo voy a abrir una obra que le venga a la gente Y participe a de repente Ver a la gente ahí metida, no sé Tirada en la tela O, no, me parece que hay como una distancia Entre lo que uno puede pensar Y después ya estar viendo que eso sucede No, pues todavía que Me gustaría entender Me parece que No, me parece que Teníamos expectativas De irme a la historia Porque habíamos tratado de ponerlo Desde el otro lado Que es muy difícil Pero teníamos que ponerlo Pero en este caso de la obra personal Creo que superó No superó La participación La participación Por ejemplo, el telero Donde la gente ingresa al museo Y pasa derecho a la sala 7 Al alzarse En el telero Con un... Es decir Y a veces me decía La tercera vez que vino A mí eso sí Me puede Se cobró o no cobró Pero La tercera cobró vida La tercera cobró vida Se transformó En el caso del regazo Y yo no sé Qué más Esa vida Que le da La participación El espectador A todos Nosotros le llamamos Eh... En algunos casos Podemos decir Como hacemos Pero mira El espectador Es decir El mujer Cuida constantemente Sus rugas Porque la gente No solo usa los celos Sino que juega Con los contrapesos De los celos De los celos Pero ese tema La va a cambiar Porque creen Que es parte De la obra Que los chicos Entende Entonces ella Juega con los contrapesos Eso es veis De lograr cosas simples Lo que siento Con tanto significante Para esto En realidad Lo que más me da Con la atención De la muestra Es Todo lo que va a ser Una después Y la mejor posibilidad De una de las salas Y lo que puede llegar De los mil Y es como Que es Un muestro Y nunca muere Cuando uno Hice una sala Que no hubiera Existida O otro tipo De formato Bueno O otro museo O otro museo O otro museo Pero es Un formato Especial Que me atrae Eso Me atrae Desde mí Haber venido Varias veces Y Sentir De que esto sigue Creciendo O sea De que hay como Todo crecimiento A través de Donde la obra La sigue activa Pero a su vez Esa misma obra No sé si se entiende Puede llegar a tener Una metamorfosis Muy grande Me llama la atención Eso ¿No? Que como una obra Puede llegar a tener Otro contexto Otra forma Pero lo que mismo No tenía ¿No? El mismo concepto Lo puede estar bien Pero sigue De su mismo raíz Y eso me parece Súper interesante A mí me gustaría agregar Que muchas veces Nos hemos preguntado Y La pregunta de Marcelo ¿Cómo nos sentíamos Frente a la cuesta? La verdad que sorprendidas De haber trabajado Porque por ahí Por ahí dijeron un año Pero en realidad Es más de un año Eh Creo que fueron 18 meses A través del reactivo Desde que eso nos confirmó La fecha Lo que nos impresionó Muchísimo Es haber trabajado Desde la edición Con fotomontaje Porque la apuesta Ha sido exactamente igual Al fotomontaje Eso no lo podíamos creer Eso por un lado Y me parece Y esto también es personal Que lo más sorprendente Haya sido Que nos hayamos podido mantener En un incertidumbre permanente De que no teníamos idea De lo que iba a pasar Esto estaba dirigido Al público A un otro Que tenía un lugar Afectivo Aunque no lo conociéramos Para descubrir A entrar al museo A hacer otra cosa Y no lo que siempre hace Que es ir a mirar Lo que otro hace Entonces Los artistas A veces hacemos riso Y dejamos muy afuera No sé si la pán pública O nosotros le llamamos Acto de espectador Y es como no brindar La posibilidad del otro Al que disfrute también Porque los artistas Disfrutamos haciendo la obra En una parte No seríamos artistas Si no tuvieramos un monto De mucho oro Porque en realidad Esto O ese Lo que hace el plan Esta O sublima Entonces lo que va a abrir Es todo otro Y es lo que nos dijo Nos marcamos De alguna manera La incertidumbre De que pasaba Por el otro Porque podría suceder Que no te hubiera dirigido Esta por qué Mira que es Que esta cantidad De métodos públicos De que Podría haberse negado Una experiencia Y a nivel Se enflaja su boca Y en realidad Yo creo que esto ha sido De alguna manera Nuestra ley De sostener La incertidum Hasta el último momento Y que la gente No lo hubiera hecho Que fue hecho Desde un Profundo afecto Por el otro Que a lo mejor No tiene la posibilidad De experienciar Lo que ella disfruta Del arte Desde la parte De la realización La otra parte Que es El sublimiento De la artista De que significa Se de cuenta O no se de cuenta Porque no se sublima Sino en el dolor Entonces Me parece que Que es muy importante Que hagamos abierto fuego Me parece Que es muy bueno En el discurso Que han mantenido Se nota Una cosa muy precisa Dijeron Dijeron Concepto Dijeron Paradigma Y entonces Solo se hizo Una intensa Reflexión ¿Qué está diciendo Esto? ¿Cuál es el concepto Que le va a definir El tema Que han analizado? Es la palabra crisis 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 Es crisis De pensamiento Crisis De juicio Crisis De razonamiento No se sabe Qué hacer Porque en realidad No se sabe Qué pensar Y acá está El tema Los paradigmas Nuevos Van A respetar De la sociedad Una adicción O un rechazo Entonces La inteligencia De truco Anduvo Por estos carriles De hacer entender Esto A la sociedad Y ahí vamos A otro concepto De tipo sociológico El contexto No han dicho Nada de ustedes El contexto sociológico En que nace esta obra El contexto sociológico mayor Es Latinoamérica Y el contexto sociológico menor Es argentino Y más concretamente Hoy ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el contexto latinoamericano El contexto nacional Y el contexto colore Son de alta creatividad Eso es lo que está aplicando La maestra Entonces Hay que analizarlo Con dos claves Crisis Y contexto sociológico Donde ocurre Este verdadero proceso Dice hermano Me gusta pensar Me gusta transmitir Lo que siento Porque no hay visión Maduro Dicen así Usted lo ha regado Permanentemente Que hacer pensar Y hacer pensar A mis hermanos Han logrado Hacer pensar A mis hermanos Creo que eso Eso le da mucho Nada más Yo soy público Además Un poquito Pantilizado También Una vez Con mi abuela Una vez Con mi mamá Ya no sé Si está en esa categoría Porque es lo que está Por cambiar la otra Bueno Bueno No más allá de que todos Un poco sabían La idea De las mismas La expectativa De los grandes De la Una bola de nervio Y fue el pasado Y el otro Y fue el pasado Y fue el pasado Y fue el pasado Un otro Creo que Desde la escalera Que lejo El poema De Octavio Paz El otro Me completa Cada uno de los espacios Me pasa eso Me pasa eso Que me moviliza Particularmente Creo que Está buenísimo Está buenísimo Respetar eso Porque Este Llego Perseguiéndome Con un chico Viste Atrás de los chicos Que tenían Batman O con mi abuela Jugando a enterrarla Como si fuéramos chicos Digo Más allá de Esto de Estar en la página Que también ponen Sin calificar Edades Sexo Condiciones Estudios Me genera eso Todo el tiempo Digamos En el telero O En la obra De Ceci Que es La Runa Viendo A ver Cómo podemos armarnos Conjuntamente Simplemente eso Me emociona Eso Que lo siento Tan palpable Que es Encontrarme Con un otro También Para el punto Poder Ayudarme Y La verdad Voy a seguir Siguiendo Esa